¡Puta! ¡Qué chingar con esos tatas cerotes! ¡Solo regañándome a la vida! ¡Viven! ¡Lo estoy dibujando! ¡Lo voy a comer los crayones cerotes! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Te voy a sacar la caja! ¡Cómo usted ha brincado! ¡Ya te doy! ¡Ay, jue puta! ¡Ay, perdóname! ¡A ver! ¡Te voy a sacar la caja! ¡Cómo usted ha brincado! ¡Ya te doy! ¡Ay, jue puta! ¡Ay, perdóname!